El vicepresidente del partido cristiano demócrata alemán, Arnold Watz, comentó a Radio Martí la posición de Berlín en el tema cubano. En la reunión de ministros de exteriores de los 27 países de la Unión Europea, el titular germano de exteriores, Guido Westerwelle, rechazó cualquier cambio en la política común hacia Cuba. La liberación de 32 opositores presos y su deportación a España no es motivo para pensar que en Cuba se estén produciendo cambios. Todavía hay mucha gente presa por delitos de opinión, dijo a TV Martí el político Arnold Watz. El gobierno de Alemania respalda plenamente la posición de los expresos políticos recientemente liberados y deportados a España. Esto me causa regocijo. La inmensa mayoría de ellos se opone a que los europeos cambien su política, dijo a TV Martí Arnold Watz, quien fue opositor y guardó prisión en tiempos de la ex-RDA. Es un hecho significativo que los países que padecieron dictaduras comunistas sean los que más se oponen a que la Unión Europea cambie su posición común, afirmó el vicepresidente del partido de la canciller Angela Merkel. Alemania, la República Checa y Polonia lideran el grupo de países europeos contrarios a que se modifique la posición común. La responsable de política exterior de la Unión Europea, Katrin Ashton, anunció que la decisión definitiva sobre cambiar o mantener la política común se tomará en una reunión que tendrá lugar en octubre. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Noticias TV Martí.